Tengo un problema de descansar la tiroides. He terminado de ahorros. Gente, no tengo trabajo. Hola, hola amigos queridos. Yo soy Máfero Ochoa. Hoy me encuentro en el barrio San Vicente Alto, del Cantón y provincia de Loja, Ecuador. Quiero contarles la historia de una mujer que batalla todos los días. Ella lucha contra el cáncer. Así que acompáñenme a conocer esta realidad. ¡Vamos! Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimo gusto. Le hemos venido a conocer un ratito. Permítanos. Muy buenos días, mamita linda. Cuéntame usted, ¿cómo se llama? Mi nombre es María del Cis de Medina. Tengo 38 años y tengo un problema de descansar la tiroides. Y no sé, estos días mi salud ha estado... Ya va a ser un mes más o menos que estoy... Que estoy mal, mal. Me estoy hinchando. La situación es un poco compleja, por lo que, digamos, en estos casos, mi esposo no tiene trabajo, no tengo un bono del gobierno. Doña Marita, ¿usted aquí con quién vive? Yo vivo con mi esposo y mis dos hijos menores de edad. Ajá. ¿Y sus dos hijos qué edad tienen? Él, él, los que, los menores de edad, el primero va a cumplir 16 años, el varoncito, y la niña tiene 10 años, que también tiene un problema de salud, que tiene epilepsia, el joven tiene alergia. Ya, doña Marita, ¿usted hace qué tiempo que ya padece esta enfermedad? Yo ya voy para el cuarto año. Ya. Cuarto año. ¿Cómo fue ese día en el que a usted le dieron esta noticia? Este, yo pasaba con fiebre, me cansaba mucho, así no podía caminar como en el campo, se trabaja así el día, así trabajito pesado, entonces ya no avanzaba, se me cerraron. Y yo un día, pasaba así solo con fiebre, y me fui al subcentro, no me acuerdo más, cuando desperté ya estaba en solca. En ese entonces mi última niña, la que era especial, estaba de dos meses de nacida, la última, la última, la que tenía síndrome de Down y paladar hendido, la que falleció, y eso también me afectó como, como le digo. Fue otro golpe más fuerte de ella, empecé mal, mal, más, ahora estoy peor. Ya, doña Marita, ¿cómo ha sido ese apoyo de su familia desde que se enteraron que usted tiene cáncer? El único que me ha apoyado es mi esposo y mis hijos que viven aquí, digamos, de mis hermanos, a la cuenta nada, ni mi mamá, nada, ni bien. Doña Marita, ¿usted al mes, más o menos, cuánto es lo que gasta en su medicina? Más o menos, para mí son unos 50 dólares. Ya, pero para tomar toda la medicina, ¿o no está tomando? No estoy tomando, no me alcanza. Ya, usted también me comentaba que su nenita, ella tiene epilepsia y también toma medicamento. En ella, ¿cuánto es lo que usted necesita? Casi igual, ella sí, con 50 dólares mensuales, sí toma todas las vitaminas, todo. Y en el caso de su hijo, que también tiene un problema de salud, ¿cuánto está gastando? En él serían unos 30 o 40 dólares, porque la pastilla de él, digamos, es un poquito más económica, pero toma dos diarias. No lo tomo el medicamento. ¿Para darle mejor a su hijo? Mejor para la alergia, porque incluso hay veces en las escuelas que le ponen oxígeno, hay veces también le falta el medicamento. Mamita Linda, cuando usted se enteró que tenía cáncer, ¿cómo fue ese momento? Fue tan duro que hay veces no hay cómo ni explicarlo, no sé ni cómo estoy soportando. Será, como le digo, con el apoyo de él. Porque, se lo juro que a veces hasta me dio depresión, me daba ganas, tenía ganas, como le digo, no sé, es algo inexplicable, porque es algo fuerte. Mamita Linda, yo en este momento quiero que les pida a todas las personas solidarias que nos están observando, ¿cómo la pueden ayudar? ¿Qué es lo que están necesitando en este momento? En este momento, en primer lugar, necesito, como le digo, el medicamento. No sé si me pueden ayudar, que tengo el nombre de las pastillas, o también tengo aquí mi numerito de cuenta, pues también en cero, pero... La realidad que le tocó vivir a Doña María, llena de tristeza, de impotencia, ver que de la noche a la mañana tuvo que iniciar la más grande batalla de su vida. Hoy, esta familia está pasando por grandes necesidades, las enfermedades de sus hijos, la enfermedad de Doña María, su esposo no tiene trabajo, y encima hay personas malintencionadas que están tratando de extorsionarlos. Pero quiero rescatar en este momento que su esposo la atiende con todo el amor, con todo el cariño, todos unidos como una familia. Cuéntenos, ¿cómo ha sido esta lucha incansable por sacar adelante a su esposa? Bueno, ¿qué le voy a decir? Esto es fuerte. He terminado desahorros luchando por ella, con la niña, por el otro joven, y voy adelante. Es fuerte. Yo actualmente no tengo trabajo por el motivo de la edad, no quieren darnos trabajo, yo soy constructor, yo he trabajado muchos años. Mi querido Don Hernán, yo quiero que en este momento les deje un bonito mensaje a todas esas personas que también estén atravesando por la misma lucha que ustedes. Nada, lo que en primer lugar tienen que pedir es tener mucha fe. Y seguir adelante, no decaer. Porque, como les digo, aquí hay, la casa tiene un pilar, y donde se derrumbe ese pilar, se derrumba toda la casa. Suerte, y que tenga mucha fe ante Dios y Él no va a levantar. Usted nos demuestra que la fe es lo último que se pierde. Que siga luchando con esa fuerza, dándole la guerra al cáncer, que esperemos que al final lo logre vencer. También yo quiero dejarle este pequeño aporte económico para que ustedes se ayuden en alguna cosita. Permítame, mamita linda, esperando que las cosas mejoren. Muchísimas gracias, que Diosito me la bendiga. Esta mamita luchadora nos enseña que las más grandes guerreras son las que no tienen capa. Ella se está aferrando a la vida con tal de ganarle la batalla al cáncer. De ver a sus hijos crecer, de ver a sus hijos sanos. Esperemos que algún ángel solidario se toque el corazoncito y pueda brindarle toda la ayuda que ella está necesitando. Amigos queridos, yo les envío un fuerte abrazo cargado de energías positivas. Yo soy Máfero Ochoa y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Vamos a despedirnos, doña María. Muchísimas gracias.